Anoche vi dos pulillas en mi casa. Hoy día hay muchas mariposas. ¡Hola! ¡Ale! ¡Oye, Ale! ¡Cambia aquí! ¡Ahí estás! ¡Mira, mira! ¡Uh, hola! ¡Qué rico verte! ¡Y qué rico verte a ti también! Pero, Cami, ¿qué pasó? ¿Por qué me buscabas? ¡Ay, es que no sabes lo que pasó! ¡No sabes lo que pasó! ¿Qué pasó? ¡Cuéntanos! Estaba yo anoche jugando a hacer mariposa porque, miren, todavía traigo aquí mi sentido de mariposa. Yo también. ¿Y tú? Y de repente me encontré con una polilla tomándose el polen de una flor. llegó una polilla y de repente llegó una mariposa a descansar a esa misma flor. ¡Al lado de la polilla! Ajá. Y a que no adivinan qué pasó después. ¿Qué pasó? Llegó otra polilla a polinizar la misma flor. ¡Al lado de la mariposa! Ajá. Entonces, yo decía, ¡Uy! Como que aquí debería haber llegado otra más. Como... Como otra cosa. Como otro... Pues porque, mira, esto era así. Polilla. Ajá. Mariposa. Polilla. Y... ¿Qué debería haber llegado ahí? ¡Sí, Cami! ¡Una mariposa! ¡Exacto! Y así, seguir conformando la secuencia. Polilla. Mariposa. Polilla. Mariposa. ¡Espectacular! ¡Un patrón! ¡Mmm! ¡Qué divertido! ¡Una patrón llamada patrón! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Espectacular! ¿Y sabes de qué me acordé? ¿De qué? Que tú te llevaste una caja. ¡Cami! Y en esa caja nosotras guardamos polillas y mariposas. Ajá. Entonces, podrías crear tu patrón. con polillas, mariposas, polillas. ¿Qué más? Eso mismo. ¡Mariposas! ¡Mariposas! Pero además tiene un desafío. ¿En serio? ¿Cuál? Tú puedes crear tu propio patrón. Tu propia secuencia. ¿Lo sabe que lo puede colocar en el orden que quiera? Ajá. Puede poner mariposa, polilla, mariposa, polilla. ¿O poner mariposa, mariposa, polilla? O polilla, polilla, mariposa, polilla, polilla, polilla. Sí, mariposa, ¿verdad? ¡Qué bien! ¿Se pueden hacer tantas secuencias? ¿Tantas secuencias? Y nos gustaría que tú nos contaras qué secuencias hiciste, qué patrones conformaste. Mándanos una foto o un video haciendo tu patrón, mostrándonos cómo ordenaste las polillas y las mariposas. Y si por si acaso incluiste las flores. ¡Guau! ¡Qué divertido! Esperamos tu video o tu foto. ¡Chau! Nos vemos la próxima semana con nuevas actividades. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Uuuh! ¡Oye, era una locura! Polilla, mariposa, polilla, mariposa. ¿Vamos a buscar si es más? ¡Ya, vamos! ¡Ay, polilla, mariposa, polilla, mariposa, polilla, mariposa! ¡Ja, ja, ja, ja!